No existe ninguna pastelería en donde no haya un delicioso pastel de fresas con crema. Ingredientes, bizcocho de vainilla, 7 huevos, 2 tercios de taza de esplenda endulzante sin calorías granulado, una cucharada de esencia de vainilla, 3 cuartos de taza de harina, una pizca de sal y un cuarto de taza de mantequilla fundida y fría. Para el montaje, dos tazas de crema para batir con media taza de esplenda endulzante sin calorías granulado y dos tazas de frutas rojas. Por eso es que hoy vamos a preparar un pastel a base de bizcocho de vainilla poniendo los huevos en la batidora a batir. Por supuesto con el ingrediente favorito y consentido, esplenda granulado, un chorrito de vainilla y una pizquita de sal. Voy a dejar que el huevo esponje por completo, que triplique su tamaño y voy a cernir la harina para poder incorporar mucho más aire a mi mezcla de bizcocho. Mi harina que ya está cernida la voy a incorporar de poco a poco, un poquito y de forma envolvente y con mucho cuidadito mezclo. Ojo, si yo estoy batiendo y batiendo y batiendo, ¿qué va a pasar con el aire que yo incorporé? Pues se va a ir. Así que hay que incorporar en su justa medida, como todo en la vida, y agregar finalmente la mantequilla. Y vacío en un molde que ya está previamente engrasado y enharinado para después llevarlo a un horno de 170 grados alrededor de unos 15 a 20 minutos o hasta que esté. Bueno, nos falta lo más rico que es la crema batida con las fresas. Así que pongo toda mi crema en la batidora con mi ingrediente favorito, esplenda granulado. Y a batir. Seguramente ya está listo. Si yo lo toco y se regresa como colchoncito, significa que mi bizcocho está listo. Así que lo sacamos del horno. Así que con mucho cuidado de no quemarme, empiezo a rebanar mi bizcocho. La crema ya está, quedó súper bonita. Es muy importante saber cómo hay que rebanar la fresa para este pastel. Quitamos el rabito y voy a rebanar en dos. De manera que me quede muy bonito el centro de mis fresas, que son las que me van a ayudar a darle una presentación muy linda a mi pastel. Así que con una manga pastelera voy a rellenarla de crema que ya está endulzada con esplenda. Primera capita de pan, coloco crema y empiezo a poner todas las fresas. Una tras otra y acomodamos perfectamente bien todas las fresas. Un poquito más de crema. Así que termino de colocar algunas fresitas y algunas zarzamoras para empezarle a dar la decoración final. ¿Y qué tal nos está quedando de bonito? Para entonces sí poder mostrarte qué bonito nos quedó nuestro pastel de fresas, frambuesas, zarzamoras y vainilla. Y recuerda, cuando pienses en azúcar, pues usa esplenda. Hasta la próxima. Gracias.